Subtitulado por Jnkoil ¿Sabes algo, Kisu? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda Y te habría entregado a los Freakers Pero, oye, 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 oye No voy a hacer eso ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían parte por parte La diferencia es que ellos no lo disfrutarían No, es como si nos dejó, que lo disfrutarían parte de la mierda